La mejor música para todo tipo de eventos, Grupo Musical Navegante Con un amplio repertorio musical en diversos géneros, Grupo Musical Navegante te ofrece la calidad, el profesionalismo y la seriedad que tu evento especial se merece Cumbias, baladas, norteñas, rock clásico en inglés y en español y mucho más Grupo Musical Navegante, la mejor música, la mejor opción Contrátanos al 1-760-5674-102 o al 686-170-1889